Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si no haces caso, allá tú Ariel de Cuba Quédate en casa Quédate en casa Dale, quédate Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Yo estoy en casa Yo estoy en casa Coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas menos Yo estoy en casa Todos nos traemos Quédate en casa Que por tu bien Yo me quedo en casa No te metas en ti Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus Yo entreno en casa Porque me invierto Yo entreno en casa Cuida a la abuela Cuida al abuelo Si nos unimos Venceremos Yo entreno en casa El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Estos coronavirus Te vamos a parar Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Que por tu bien Que por tu bien Es el coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en lío Todos mis respetos Son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo De estas sales De estas sales Tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero Semos paisanos Es el momento de dejar Rescor Envidia Y ser familia Quédate en casa No sacas muchacha Hay un virus afuera Y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus Mira italiano y chino Si no tomas medidas Estamos bien jodidos Quédate en casa Que por tu bien Es el coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate No nos falle El mayor flómono Es quedarse en casa Oh my God Oye cuidadito Ese virus no falla Quédate en casa Que por tu bien Es el coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Póntate bien Es el coronavirus No te metas en lío Quédate en casa Quédate 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 en casa Quédate 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 en casa Quédate Quédate en casa 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 Gracias.